... ...por cierto le quiero preguntar, para el barrio Palomarejo... ...están un poco los vecinos... ...hundidos... ...hundidos, perdona... ...se quejan, los comercios cerran... ...el barrio de Palomarejo va a ser el nuevo Palomarejo... ...sí, pues se quejan, hemos ido por allí y están quejándose... ...que no hay planes de que se fue al hospital desde hace 15 años... ...desde hace 15 años... ...se sabía pero no hay plan de revitalización... ...no, porque no lo sabrán... ...los comercios cerrados, ¿no?... ...esto está, no muerto pero casi casi... ...la alcaldesa dice que va como un tiro... ...que hay un plan para un desarrollo bollante... ...están renovando la avenida Barber... ...pero el barrio está, falta mucha... ...mucha vida, da pena, ¿no?... ...los que hemos conocido este barrio con mucha vida... ...lo ves muy triste, ¿no?... ...sí, se ve muy triste... ...con lo del hospital y... ...y hay algún plan por parte de la alcaldesa, revitalización... ...que yo sepa, no... ...están todos los locales prácticamente cerrados... ...se ve mucha ruina del Partido Socialista... ...y es una pena por este barrio... ...lo recuerdo yo en mi infancia como muy vivo... ...así es, así es... ...a ver, pues efectivamente... ...estamos hablando del Hospital Virgen de la Salud... ...que generaba muchísima vida en un barrio... ...que es muy de todos los toledanos... ...que es el barrio de Palomarejo... ...porque todos hemos venido al hospital... ...teníamos bastante personal... ...y prácticamente pues sin ningún tipo de ayuda... ...y sin poder venir... ...público a Toledo para poder subsistir... ...pues fue complicado, claro, para mí y para todos... ...no ha habido mucha empatía... ...por parte de nadie... ...más allá de... ...de bueno, que nos tuvimos que acoger evidentemente a... ...a los ERTE para poder sobrevivir a la situación... ...¿cómo ves el centro de Toledo? ¿Está peor o no? Sí. Sí, ¿no? Están cerrando muchos comercios. Sí, mucho, mucho... ...mira, ahí están cerrando... ...es que Toledo está fatal, de verdad... ...Toledo está fatal, fatal, fatal... ...y sobre todo esta calle... ...que era... ...bueno, no os voy a decir lo que era esta calle... ...desde la pandemia pegó un bajón... ...se cerraron muchísimas tiendas... ...eh, entonces pues en la... ...vamos, si os asomáis a la calle... ...lo vais a ver, está todo vacío... ¿Y cuánto fue la ayuda? Pues... ...de parte me parece que ahora fueron... ...1.000 euros... ¿Qué es el paquete yo, para cubrir una semana? Nada. ¿Y de la alcaldesa, Milagros? De la alcaldesa fueron, me parece que 800.